Los apodos de estos tres delincuentes. Claro, si uno se basa en los apodos, parece una banda de amigos que se juntan a escuchar música, una banda juvenil, de gente buena, entretenida y divertida. Pero se trata de los integrantes de una banda. Y sobre todo, presten atención al que sale rengueando. Lo habíamos marcado el otro día. Dijimos que por los disparos del tiroteo, uno se va herido, rengueando. Este ayer se estaba escondiendo en la casa de la novia, alias Teletubi. Y lo detiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Y este es el auto que ayer contamos. El que lo maneja, el dueño, dice, yo soy remisero. Y en realidad no tengo que ver con la banda. Los fiscales creen que sí, o que va a ser muy difícil que demuestre lo contrario. Tenés que explicar cómo es posible... ¿Pero es remisero? ¿Puede demostrar que trabaja de remisero? Claro, puede trabajar de remisero y puede ser parte de la banda también. Lo que pasa es que el argumento de él fue decir esto. Ahora, por otro lado, los fiscales dicen, si estabas tan limpio de papeles, ¿por qué no te presentaste al día siguiente? A decir, a mí me llevaron, me encañonaron. No es que se presentó solo. Lo ubicó la policía al dueño del auto. ¿Cómo detuvieron a Teletubi? De este modo. Procedimiento en la casa. Quiero contarles que a esta altura están casi todos presos. Ahora vamos a ver el mapa de la banda que asaltó al panadero. Fíjate los... ¿Son los vecinos? ¿Los que gritan son los vecinos? ¿Es la gente...? Hay una mezcla entre la familia de él y los vecinos, ¿no? En una situación extraña que se daba en el contexto de una detención, en la tensión que significa una detención adentro de una casa, en este caso de la novia del imputado. Bueno, la banda está... ¿Querés ver ahora, Edu? El quién es quién. Digo, para tranquilidad, el panadero están cayendo todos en cana, ¿no? Manuel Leiva, Curly, Dilan Gonzalo, detenido, Patacón, detenido, Lucas Patricio Teletubi, herido y detenido, y falta el prófugo. Leiva, el que muere de nueve impactos, o en realidad siete. Son nueve orificios de bala que tiene, dos con entrada y salida. Ahora, esto trae calma, uno imagina, digo, más allá de la situación del panadero, que después, si querés, lo charlamos. Pero esto trae calma a la familia del panadero, porque no paraban de recibir amenazas, con la banda todavía prófuga, o el resto de la banda estaban recibiendo amenazas, ataques, hostilidad. Y un dato que hay que averiguar y seguramente a ver si el barrio lo sabe. Por ahí Farmen Endes, que está en vivo en el lugar, nos puede ayudar. Hay un dato que surge de la investigación, que es que esta banda robaba de este modo. Estaban laburando algunos de los integrantes para el plan detectar. Y aprovechaban, en esto de censar y caminar la calle como voluntarios, aprovechaban para marcar víctimas. ¿Será cierto? ¿Será un dato que introdujeron otra vez de forma maliciosa en el expediente? Pero si es así, es un dato complicado. Que utilicen una acción de bien para marcar casas, para robar después o marcar potenciales víctimas en los delitos. Para hacer inteligencia y saber a dónde pueden robar. Ahora, el panadero, ¿qué sabemos con respecto a su situación procesal después de lo que pasó? El fiscal de menores dice, no voy a tomar temperamento. Mantiene la libertad. Estoy evaluando las pericias. Tengo que saber cómo fueron los hechos. Hay un relato de él, pero no judicializado, que es el que escuchamos, donde dice que cuando lo asaltaron, él logró arrebatar el arma de uno de los delincuentes. Disparó y después la revolió. Falta encontrar un arma calibre 9 milímetros, que es el misterio de la historia. Pero hasta que no esté lo pericial terminado, la situación del panadero es esta libertad y no le toman declaración por el momento.